salí viejito para youtube ¿dónde vamos? Peque Cocina, la hojada del Colacho vamos a ver qué pasa, allá está Juancito la hojada del Colacho Peque Cocina qué lindo loco, qué lindo la hojada del Colacho miren lo que esto gente, tremendo vamos a ver qué pasa en este lugarcito la hojada del Colacho, pueblo Ester tremendo bueno gente vamos a cruzar un ratito allá la isla vamos a ver si pasa algo así que vamos a esperar ahora que venga el muchacho de la lancha y vamos a ver qué pasa acá hay mucho enganche un espectáculo ahí vamos sale mi viejito el muchacho quiere salir el patín, el patín, el primero que primero que salgamos pero ya pero ya sale o sale Mario un lujo pero ya un poquito de sal después no va a pegar el sol de lleno acá de lleno acá de lleno acá acá tenemos un lugar si está ahí ahí acá lindo lugar miren ya está todo tirado pasa naranja mira Juancito ahí vas a ir en YouTube Juancito ahí está la pescadora ahí está la pescadora guarda con esta bueno gente arrancamos los matecitos no sale nada mira pero ya ya arrancamos a ver cómo está eso salimos todos en el video ahí va ahí con la latita vamos a ver qué pasa la pesca cero che cero KM bueno gente vamos a arrancar el fueguito porque pique no hay nada sale un asadito acá en la latita vuelve a estar a bajar el colache bueno gente arrancamos el fueguito miró cómo va está oscura no pasa nada bueno gente arrancamos el faldaje ahí vamos vamos a ver qué sale eso ahí vamos gente no sale esto un ratito más pero nada nada ningún pescado para mostrar arranca falta ya no vamos no sale nada ahí viene una amiga nos sigue para todo lado está no me va a tirar el vino primero va a asombra con esto nos despedimos video un polvo eterno salió nada Juanito está durmiendo marito quedó mosca nos vemos marito marito